...hacia tiro de esquina, que va a ejecutar Celaya en este instante, ha cuidado ahí con cómo se anda peleando por la disputa del esférico, el remate de cabeza, gol! ¡Gol! ¡De Celaya! ¡Leobardo López, el experimentado, el veterano Leobardo López, capitán del equipo de los toros, llegando ahí a primer palo, aprovechando toda su experiencia y reclamos por parte de la gente de Tapatío.